Bienvenidos a otra misión de los DLCs de Resident Evil 2 Remake, en esta ocasión tenemos a Katherine Warren, ella fue engañada por el jefe de la policía y en el juego realmente murió, pero de eso se trata esta misión de que que hubiera pasado si ella hubiera escapado. Algo interesante es que el jefe de la policía la engañó y al parecer la quería hacer como taxidermia, pero la mató. Esta misión es una de las más cortas y vamos a empezar a escapar de los enemigos, simplemente les damos un disparo y salimos corriendo. Ocupamos abrir esa puerta, pero antes necesitamos la llave que está en esa mochila, un disparo y podemos conseguir. Hay unos dispensadores y en esta ocasión vamos a agarrar las balas pesadas. Como ya tenemos la llave, vamos a poder abrir esa puerta. El arma que tiene ella es bueno la verdad porque agarra balas de 9 milímetros y también agarra balas pesadas tipo magnum. Necesitamos esa mochila, así que con un disparo cuando ya estemos cerca, agarramos la llave y agarramos también el lanzallamas y simplemente corremos en zig zag. Hasta el momento he tratado de evitar al máximo a los enemigos, ya que no es necesario que los matemos. Bueno, aquí después de que abrí el candado me tiró una mordida, pero al menos no me tumbó. Llegamos a la calle de Raccoon City y agarramos una granada cegadora del dispensador. Si se nos ocurre atravesar ese bus, va a ser un suicidio o una gastadera de balas porque hay como 15 zombies, entonces mejor desde largo. Ellos van a empezar a bajar, van a empezar a bajar y luego simplemente rondeamos. Lo que se hace en continuación es que se prepara la bala pesada y se intenta dar un disparo de dos regeneradores al mismo tiempo, ya que con balas de 9 no les pasa nada. Seguimos corriendo hasta que llegamos a este lugar para jugar básquet, que hay 3 leakers. Simplemente caminamos con cautela hasta que llegamos a la mochila. Si utilizamos la pistola vamos a alertar a los leakers, entonces que a puro cuchillazo matamos al zombie. Cuando lo matemos tenemos acceso a la llave, damos media vuelta y seguimos caminando tranquilamente. En el caso de que aquí lleguemos a hacer bastante ruido, sería un suicidio porque hay 3 leakers. Utilizamos la llave. Luego tenemos que salir corriendo hasta la siguiente puerta. Tenemos que preparar una bala pesada y se van a levantar 3 zombies, pero al regenerador simplemente le pegamos un disparo y así tenemos el acceso. En el dispensador agarramos balas pesadas, solamente nos dan 4 pero son las justas y necesarias. En esta parte tenemos que ser bastante rápidos porque nos van a vender 4 perros directamente. Lo bueno es que, bueno aquí tenemos que hacer un tiro doble, con bala pesada. Si le pegamos en el centro vamos a poder derrotar a esos regeneradores. El primer perro viene, entonces le pegamos un disparo, dos disparos, tres. Ahora vienen dos. Intentamos darle uno a cada uno. Luego solo seguimos corriendo y con disparo pesado nos va a dejar pasar. Ya casi estamos llegando porque lo que ella tiene que hacer es que tiene que llegar hasta la celda porque el novio está en la celda. El novio es Ben. Simplemente llegamos hasta el parqueo de la comisaría. Un disparo y seguimos avanzando. En esta parte hay que ser bastante precisos porque nos aparecen varios regeneradores y ocupamos la mochila. Así que rápidamente un disparo en la mochila y esquivamos. Con la llave que conseguimos en la mochila abrimos la puerta y ya estamos llegando hasta la cárcel. Tenemos que llegar hasta la celda donde está Ben. Nos acercamos. Utilizamos la granada cegadora. Y salimos corriendo. Es por eso que estuve ahorrando esa granada. Ahora con el cuchillo simplemente apretamos R1. Y seguimos corriendo. De esa manera nos esquivamos como 12 zombies. Bien rápido. Utilizando la granada cegadora y el cuchillo. Y ahí podemos ver de que Catherine llega a donde el novio. Que también murió en la historia. Y el tiempo que lo logré fue 4.48. Gracias por ver el video. Gracias.